Como debe de ser, Amaury Vergara cumplió su palabra y pagó su deuda. Y Félix Fernández se engancha con los tapatíos. Saludos, chivermanos. Bueno, bienvenidos a este breve video de La Nación Chiva, donde vamos a informar brevemente de lo último en el Guadalajara. Pues después del entrenamiento del día de hoy, Amaury Vergara, tal como había prometido, cumplió su palabra y pagó la apuesta que había hecho con Emilio Azcárraga. Recordar que la apuesta, por supuesto, del clásico pasado, Amaury Vergara había apostado mil despensas, mil apoyos para los mariachis. Pero al concluir el partido, donde evidentemente fue derrota para el Guadalajara, Amaury Vergara, a través de sus redes sociales, anunció y dijo, pago mi apuesta, pero además la subo. Y no únicamente dijo, voy a pagar mil despensas, sino mil quinientas para los mariachis. Gran gesto de Amaury Vergara, que, pues bueno, dijo, no nada más lo que prometí, sino ahí va un poco más. Y, bueno, estas despensas las repartió entre mariachis de Guadalajara y también de la capital mexicana, de la capital rojiblanca. Envió despensas para que las entregara el club de Coapa, allá en el Estadio Azteca. Y también Amaury en persona estuvo cumpliendo su palabra y entregando de propia mano estas despensas. Recordar y mencionar también que Chicote Calderón y también Chófis López fueron parte de esta entrega, también estuvieron ahí siendo parte de esta labor del Club Deportivo Guadalajara. Ahí los vemos, ambos jugadores con guante de látex, guante de estos llamados quirúrgico en su mano derecha. ¿Por qué? Pues ahí estuvieron saludando a los mariachis de puñito. De puñito con mano, mano enguantada. Y bueno, también a través de las redes sociales, Amaury Vergara. Primero, Emilio Azcárraga agradeció a Chivas y Amaury la entrega de las despensas. Dijo, gracias Chivas y Amaury Vergara. Nos vemos en el próximo Clásico. Amaury Vergara respondió inmediatamente, nueve minutos después. Apuesta cumplida. Nos vemos en la liguilla. Ahí está pactada una nueva apuesta para posterior. Y bueno, el Guadalajara entrenó hoy en el Estadio Acron. Recordar que Guadalajara está con la ausencia de cinco elementos que se encuentran en Selección Nacional y que el día de hoy, miércoles, concluye la concentración. El día de hoy, estos elementos viajarían a la ciudad de Guadalajara para estar presentes ya en el entrenamiento del día de mañana. Recordemos que este miniciclo es de preparación para el partido del próximo 30 de septiembre. partido que era contra la selección de Costa Rica, pero desafortunadamente se canceló. Y se canceló el rival porque ahora será Guatemala. La federación se movió y ahora será Guatemala el rival de la selección para el próximo miércoles. ¿Dónde? Pues esperemos también la convocatoria. A ver qué jugadores del Guadalajara son llamados. Y bueno, platicando también del Tapatío. Pues ahí en redes sociales se da algo interesante, chusco, vamos. Es ameno. ¿Qué sucede? Que el Tapatío le hizo una broma al Atlante a través de redes sociales. Esta es la broma. Vamos a verla, la escuchamos y ahorita platicamos. Oye, hermano, ¿sabes dónde juega el Atlante? No, pero déjale, preguntamos a Google. Oye, Google, ¿dónde juega el Atlante? Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo. ¿Está mal esto? ¿Está bien o está mal? Bueno, eso es una broma del Tapatío hacia el Atlante. Ya saben, un poco por la mudanza que tuvo el Atlante ahora de Quintana Roo para la Ciudad de México. Y pues bueno, el Atlante también, de buena manera, como broma, lo toma y le responde al Tapatío. ¿Está bien o está mal? Los de Tapatío, ¿dónde jugamos? Aquí los esperamos con mucho gusto en la Ciudad de los Deportes. Pues eso respondió el Atlante. El que, digo, realmente era una broma entre clubes. Guadalajara bromea por esta mudanza. Atlante le responde, sí, acá nos vemos. Y el que no lo tomó bien fue Félix Fernández, que se engancha con estas publicaciones y se mete en este intercambio de tweets. Y Félix Fernández, como que sí le ardió un poco el comentario. Se nota en su mensaje que también a través de Twitter contesta. Y ahí está Félix Fernández. Extraña que pregunten dónde juega el Atlante, amigos de Tapatío. ¿Por qué no tienen ustedes un coyote? O ya también los dejó abandonados. Bueno, de cualquier manera, les queda muy lejos. Muy, muy lejos. Como a 104 años de distancia. Ojalá lleguen, ¿eh? Suerte. Bueno, ese es Félix Fernández, que vamos, me parece que se engancha además Félix Fernández. No, no había razón, pero bueno, todos somos libres. Se le ocurrió contestar y puso eso en sus redes sociales. Rápidamente, Chibur Hermanos, ya inició el partido. Estamos grabando este video a pocos minutos de que dé, no, no de que dé inicio. Ya dio inicio, ya está jugando el Tapatío de visita en la Ciudad de México contra el Atlante. El Atlante ahora capitalino. Ya se dio a conocer la alineación. Nuevamente, Ronaldo Cisneros con participación. Va de inicio Ronaldo Cisneros con el Tapatío. Por tercera jornada, Ronaldo Cisneros tiene participación con esta filial del Guadalajara. En tres de seis jornadas ha tenido actividad. Vamos a ver cómo le va a Ronaldo Cisneros. Pues ojalá, ojalá que le esté sirviendo de algo, porque en el primer equipo nos hace falta ofensiva. Bueno, antes de despedirme, gracias a quienes siguen comprando sus productos en la tienda de la Nación Chiva. Les recordamos, ya se resurtieron todos los cubrebocas. El modelo que requieran de cubrebocas del rebaño sagrado ya lo pueden encontrar en nuestra tienda. También ahí está nuestro número de WhatsApp, 5621-455425. Ahí está, Chiva Hermanos. La información más relevante del rebaño sagrado hasta el momento. Seguimos pendientes de lo que surja con Chivas. Mañana regresan los seleccionados. Si hay novedades, ya lo estaremos platicando con ustedes en el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.